Los trabajadores del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, en estricto cumplimiento de las medidas higiénicas establecidas, viven intensas jornadas laborales. Este sábado partieron hacia sus países desde la terminal aérea más de 3.300 pasajeros. Tenemos establecidos 16 vuelos para diferentes destinos, tanto Canadá como Rusia. La dinámica que se ha establecido es rescatando a todos los clientes por ciudades. Los vuelos establecidos varían mucho porque muchas compañías están cancelando, pero vamos a cumplir con todo lo establecido por el país de concluir el marco. El equipo de control sanitario internacional que opera en el aeropuerto trabaja en cuatro turnos. Cada equipo consta de dos médicos, tres enfermeras, un técnico de higiene, uno de vectores y la técnica de escáner. Las medidas que hemos tomado ya en esta fase final es la protección extrema con nasobuco, con la protección de la distancia, mantener sobre todo la distancia con los pacientes que vengan de área de riesgo y el lavado constante de las manos porque nosotros sí estamos expuestos a los pasajeros que vienen de área de riesgo y por ende somos un personal muy susceptible a padecer de esta infección. Los integrantes del equipo de control sanitario internacional adoptan las medidas establecidas para el tratamiento a los pasajeros cubanos y extranjeros. Si son cubanos nada más sería más fácil porque solamente son cubanos, sería nuestro servicio de aislamiento. Tampoco pueden estar en contacto con sus familiares porque si no, seguimos el mismo estado y no se rompe esta cadena. Los trabajadores del aeropuerto adoptan las medidas organizativas de preparación y control de manera coordinada con el Ministerio de Salud Pública y Migración para garantizar la seguridad en la frontera. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión.